bienvenidos amigos nuevo vídeo en el canal y arrancamos señores con lo que tiene que ver con los rating y la cara de todos los jugadores que están en la copa libertadores y en la copa sudamericana arrancamos con peñarol con dawson en el arco y tenemos los diferentes jugadores de peñarol y lo que pueden ver también camisetas actualizadas a bares iguales alonso betancourt 68 camisetas actualizadas comparadas con la última actualización de fifa 22 consolas que llegó con el último parche de libertadores pasa peñarol después vamos a ver los kits también que no lo subimos anteriormente pero vamos a subir ahora strong est tenemos alguna que otra carita nueva creo que hay una por lo menos d de un ex jugador de cruz azul ahora en el fútbol paraguayo en el fútbol paraguayo pasamos de strong est si no el peso limpia o libertad ahora vamos a ver bien pasamos a la católica con buen salida saber a no recordemos que la católica tuvo escaneos en su momento está moviendo algunos jugadores con cara real pasamos de la católica a colo colo el equipo colo colino que se sumó en fifa 22 en el último parche del dlc de libertadores y sudamericana y sigue en este fifa 23 recordemos que las copas se actualizan recién en el comienzo de la próxima libertad de sudamericana estos equipos van a seguir hasta ese momento en el momento que cambien la competición que empiece la nueva vamos a tener los equipos nuevos y se van a eliminar los equipos que ya no estén en libertadores sudamericana tenemos que barabone quiroga el mlc de ecuador camiseta adidas muchos caicedo en ecuador pasamos a caracas de venezuela el equipo venezolano con una camiseta llena de propagandas así pasamos de caracas fútbol club en la libertadores vamos a ir al próximo equipo nos fuimos vamos de vuelta al táchira también táchira hernández juba uribe los jugadores el táchira en fifa 23 ahora vamos a ir a ver un poco lo que tienen los kits en otro vídeo de la libertad de sudamericana recuerden que en el canal tienen todo lo que tiene que ver con los rey tiene casi todas las ligas libertad con piris viera barbosa el argentino que fue cañado independiente zamudio gómez caballero díaz a racing el chileno cardoso tenemos libertad con varias acá tenemos aguilar si no me equivoco es cañado en cruz azul aparece en libertad de paraguay en este dlc de la libertadores camisetas nuevas para la libertad también en este fifa 23 marca puma pasamos de libertad vamos a ir alianza lima el equipo de perú y el equipo de gobierno con valión capitán en este fifa 23 tenemos a la foquita farfán está la foquita con la garipela bastante vieja de fifa anteriores pasamos al esporte cristal también equipo de perú lamentablemente seguimos con el tema de los equipos brasileros que tenemos toda la licencia de la camiseta todo lo que tiene que ver pero no los jugadores no hay manera de que pueda desbloquear ese problema legal que tiene con todos los jugadores del fútbol brasilero así que sigue con este tema de no poder solucionar lo vemos a la fortaleza con la camiseta pero jugadores todos genéricos nacional de montevideo roche coelho no tenemos el equipo uruguayo camisetas marca humbro lo tenemos solicito con 84 castro fagón de ramírez en el medio de rizo nacional en este fifa 23 facundes vamos a deportes tolima el equipo de colombia recordemos un único equipo por afuera de lo que tiene que ver el fútbol el fútbol colombiano dentro del juego solamente atlético nacional en el resto del mundo después tenemos los equipos que están dentro de las competiciones conmebol deportes tolima con algunos colombianos escaneados en su momento millonario atlético nacional américa mineiro también bueno tenemos el equipo que sabemos que genérico bragantino genérico cerro porteño con patiña el equipo paraguayo como son moreno martins bastante bien la cara genérica algo que estuvimos viendo y comentando en diferentes vídeos la mejora de las caras genéricas que alguna parece en algún custom bien armado bien creado de una cara real vamos con independiente del valle lo tenemos acá ivor con 70 independiente del valle que arrancaba en esta copa de libertadores si no me equivoco independiente de valle está finalista de sudamericana o estaba por ahí me perdí un poco en la sudamericana pero estaba ahí nomás no independiente del valle i was already 61 medina en omba el equipo boliviano rica en el mes 69 chuma 0 70 de la selección de bolivia rambal y así pasa el algo es already en este dlc y libertadores fifa 23 independiente petrolero 69 avilés 69 cristaldo vejarano vejarano y así pasa un equipo más vamos con palmeiras que tiene el parche bueno de campeón de libertadores recientemente lo dejaron afuera de la copa actual atlético mineiro vamos a ver los kits obviamente jugadores genéricos paranaense después mostramos un kit corinthians con camisetas nuevas flamengo también con los kits nuevos jugadores genéricos una lástima que no estén los equipos brasileros deportivo cali la resta importancia al parche de la lc más allá de que el juego necesita un poco más de regionalización en lo que tiene que ver en la competición cánticos un poco más de color algunos estadios más se piden pero bueno encima también cuando llegó la copa libertadores sacaron todas las ligas en modo carrera no tengo ni chile ni colombia ya afuera brasil vamos con un limpio de paraguay pensamos que por ahí se podía llegar a sumar alguna que otra liga porque gran parte de los equipos lo tenemos en las dos competiciones era sumar algunos equipitos más pero EA tiene la idea de que con solamente tener estas competiciones de cómigo el resto no hace falta bueno y están ahí medio manteniendo la liga argentina me imagino que por Boca y por River pero hasta ahí no más creo que en cualquier momento también le pueden dar un buen patado pasamos a Olimpia de Paraguay y volvemos a Peñarola acá vimos lo que tiene que ver con la Libertadores vamos a pasar a ver ahora lo que tiene que ver con la Sudamericana vamos con el Fluminense obviamente jugadores genéricos Sao Paulo también lo mismo el Inter de Puerto Alegre igual Santos igual América de Cali el equipo colombiano pasa así América de Cali que en su momento me agafó al que lo tenemos acá que en su momento no estaba en la liga colombiana estaba en el ascenso colombiano después volvió y después desapareció la liga de Colombia en el juego pero ahora lo tenemos en estos parches de Libertadores estos DLC estos agregados año a año se clasifican en las copas continentales el Junior de Barranquilla C3 Cimarra Sergé vamos a pasar a Independiente Medellín también de Colombia Copa Sudamericana que tenemos un montón de equipos de Sudamérica muchos de Colombia Oriente Petrolero de Bolivia pasa así el equipo boliviano Río Rosales Saucedo 68 Dorrego 69 Caire Wisterman un equipo más de Bolivia 70 Serginho Chávez 67 si no me equivoco es el Pochi ¿no? si no me equivoco pasamos de Wisterman Unión Española de Chile Liga chilena que también se perdió en los juegos después de que se perdió Universidad Católica no Universidad Católica no perdón Universidad de Chile y Colo Colo perdió fuerza la Liga de Chile dentro de los juegos y cuando cayó el parche aparte de la Libertadores como que eSport la quería gratis a la Liga y la Liga dijo no no me sirve y se abrió tenemos el Barcelona de Ecuador Penilla 68 Yañi 60 para el Barcelona Sudamericana Liga de Quito Falcón Guerra Somero Liga de Quito que supo ser campeona de América con el Batón Bausa y después perdió y no más con el United en la Copa del Mundo el Copa Mundial de Clubes pasamos de la Liga de Quito con el Piojo Manso el Piojito Wanderers de Uruguay Rolón 67 y 65 pues vamos a ver todas las camisetas el local y visitante de todo lo que tiene que ver la Sudamericana y la Libertadores así que estén atentos al canal no se olviden que en el canal también tenemos todos los ratings de todas las demás ligas los kits de las ligas más importantes varios gameplay lo que tiene que ver con la nueva generación de PC en consolas un buen apartado de este FIFA 23 que lo mejor se ve en lo que tiene que ver el juego online offline el juego sigue siendo quizás un poco tirando por abajo creo que quizás se disfruta más un juego viejo offline que este FIFA 23 Sport Boys de Perú Zafadi Blanco Nieto Uribe Flores 61-65 que uso bien mirá este este Juan Temperley ¿no? el armenio argentino-armenio ¿Temperley era? si era Temperley ¿no? cuando Temperley estuvo en primera me suena que vine de ahí y ahora lo encuentro acá en Perú mirá vos debe ser el mismo porque es la misma apariencia peladito con barba se hará que me tiren ahí unas líneas los amigos de Perú si es el mismo que estamos hablando se hará Liverpool de Uruguay se hará que el brasileño obviamente jugadores genéricos Liverpool de Uruguay Lemus Rodríguez Poizó Lentinelli 67 Rivero 67 Figueredo 69 Pérez 62 ahí tenemos el Liverpool de Uruguay con 70 72 días el capitán Mérida estudiantes de Mérida 69 Peña 68 Gómez Penilla Valdés Penilla Valdés Parra Rondón Gómez Ardía Dávila Hidalgo Parrios Martínez así pasamos estudiantes de Mérida Melgar de Perú Galeano Reina Orzón Bordacajar 70 Ibérico 70 Cuesta 72 capitán de El Melgar así pasó un equipo más en esta competición sudamericana Comebol en FIFA 23 Sol de América Sol de América si no me equivoco Paraguayo de Paraguay Cáceres Flores González Ruiz Díaz Franco Aranda Pasa Sol de América Atlético Coñeniente obviamente lo tenemos sin licencia River de Uruguay Hichazo Pereira Salagherri diferentes jugadores que pasan en el River Uruguayo antes también teníamos el River de Paraguay y el River de Argentina estaban los tres ahora tenemos el de Uruguay en esta sudamericana Laquidad de Colombia Arboleda Paragón Correa Camacho Machito Lima Capitán 70 Mota Román Gil Rivas Palacio 68 Estupiñán 63 Moreno 61 pasa así la equidad de Colombia vamos a ir Antofagasta de Chile equipo chileno con Cornejo con escaneo 68 70 González 68 Torres Uribe 63 cuadra 65 Cisterna 54 Pasamos Antofagasta a Unión y la Calera otro equipo de Chile la cantidad de equipos chilenos que tenemos en el juego que quizás sumando un par más ya tenés casi todo en la Liga de Chile no falta mucho tampoco bueno por eso también es la idea de Konami de Konami no de eSports de no querer pagar más por tener la Liga de Chile sino que con esto alcancé y sobra Everton Cheverría un equipo más chileno y de paso tienen un poco más de representación con la Católica que fue uno de los equipos más exitosos en el último tiempo de Chile lo que tiene que ver en la escena local Everton de Viña Newblense otro de Chile Campuzano Reyes Aravena Mateos 72 para ya ir completando todo lo que tiene que ver con la Sudamericana que encima son un montón de equipos en la escena continental del Newblense al Nacional de Paraguay Prieto Fleitas Bruera 68 70 Santa Cruz con lo que tiene que ver el club nacional finalista de una Libertadores que ganó San Lorenzo Nacional de Paraguay pasamos así a la Guairá la Guairá con Cecilia Amantía Sudamericana actualizada actualizada con varios kits con muchos jugadores lo más actualizado posible recordemos que después se va a actualizar la nueva temporada el año que viene recién ahora en octubre vamos a tener la que tiene que ver con la Copa del Mundo de Qatar 2022 fines de octubre se tendrá que estar llegando el DLC del Mundial con las selecciones faltantes que no están en el juego un modo también dentro de lo que es Ultimate Team las cartas del Mundial iconos y demás héroes se vienen en este FIFA 23 a fines del mes que viene Ayacucho Morales Barrios Mesa Teixeira Ardiles Rollón Parado y Chávez Duclos Espinosa Mendieta Regalado Romani Achahuanco Coragua el nombre de ese con doble C que apellido raro vamos con Royal Party uno más dentro de la Sudamericana son 35.000 equipos en la Sudamericana más o menos están todos los clasificados más algunos algunos nada más de las rondas previas Delfín de Ecuador una de las propagandas con la esquina de Alice Delfín pasamos de Delfín hoy me fui a la goma Delfín ahora que ya terminamos Católica de Ecuador también Martínez Borja Cárdenas Rivas York Carrasco Viva Rentería Cortés Chalá Bone de la Católica pasamos a Guavirá Guavirá 66 Arauz Montero Parada 59 Guavirá Musyuk Runa Musyuk Con Capuz 57 Musyuk Runa Agua Irene Marín Cierra con 64 La Guareña Vamos a 9 de Octubre Con la urbanda de Bridgetan Con la camiseta Pachito Cierra con 57 Pachito Con Chivá Bueno Un equipo Que tenemos Con todo lo que tiene que ver Los jugadores genéricos Cerro Largo Vamos a ver con el equipo uruguayo Dualde Garciani Franco Así pasa Cerro Largo Hermanos Colmenares Camargo Pérez Galeso Mina Noriega Melo Pasa Hermanos Colmenares General Caballero de Paraguay Bordón González Alfonso Duarte Para el equipo paraguayo Camiseta Marca Capa Bueno Y acá tenemos Fluminense Otra vez Volvemos a arrancar Con los jugadores genéricos En un ratito Vamos a ver Todo lo que tiene que ver Con las camisetas De estas divisionales Señores No se olviden de dejar Suscríbete al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En No lo loco Chau